Música Una zona de descanso y campañas de movilidad segura se llevaron a cabo a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2. Durante la Semana Santa la concesionaria Ruta del Sol intensificó el desarrollo de sus campañas con el fin de hacer más cómodo y seguro el viaje de los usuarios de la vía. El objetivo principal de estas áreas de prevención es brindarles a los usuarios un espacio para que puedan descansar. Es un espacio donde se pueden hacer unas pasas activas, un espacio donde se les brinda un refrigerio y donde se difunde un mensaje de prevención que busca mitigar la accidentalidad ocasionada por el microsueño. Aléjate de los malos comportamientos en la vía, no al microsueño y sin alcohol en la vía 100% alegría fueron algunos de los temas que se trabajaron en la actividad. La campaña que tiene conjuntamente con la policía vial en la Ruta del Sol me parece fabulosa. Creo que han sido muy oportunos en realizar todo este tipo de campañas. Es mejor perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Así que ese minuto es importante porque nos enseña que tenemos que tener en cuenta las señales de tránsito y todas las observaciones que se nos hicieron. No, esto está muy bien porque uno a veces sí va viajando algo y uno no se acuerda de nada de eso y no haga, lo coge el sueño y lo saca a la vía ahí donde está el accidente. Además, en Río de Oro, Cesar, se realizó la campaña Descanse y Gane con la movilidad segura. Esta campaña apoya las iniciativas productivas ubicadas en el área de servicio de Morrison. Y aquí simplemente se les decía que rasparan, tenían unos mensajes, indicadores de seguridad vial, como por ejemplo, utilice los espejos retrovisores, utilice no adelante, adelante con precaución. Y en uno de estos gana 3 mil pesos. Entonces cuando la gente se preguntaba, gana 3 mil pesos, lo aplicábamos, gana con la movilidad segura. Y así los podían redimir aquí en Plaza Morrison. La vida de los usuarios y vecinos del corredor vial es una prioridad para la concesionaria Ruta del Sol.